No, esa camisa va a bajar, ¿sí qué? Por sábado me la robé tantito. Ahí estoy. Directo. Permiso. Te voy a maquillar, ¿eh? Sí, ¿cuánto cobras? Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, comadre? Ya te vi, ya te vi de ahí andas. Déjame pedir un peino. Mi pelo rebelde. Vean cómo está. Déjenme pongo mi aceitito. Voy a hacer mi maquillaje disque de Catrina, pero no de Catrina. No sé, pero un maquillaje es bien, bien feo, bien colorido, bien. Vamos a morirnos de risa un ratito. ¿Ya vieron que ya se ve diferente mi cabello seco? Bueno. Voy a hacer un maquillaje, ya lo tengo en mente. Tengo días en mente. Y. Vean nada más cómo se me enreda mi mini pelito. Vean nada más. La tina. Sandy, ¿cómo estás? No, ni por qué lo tengo tan chiquito. Debería de enredarse así. Acá está. ¿Cómo están? En un celular me veo. Estoy haciendo videos. Es que para, para YouTube. A ver si. Si se puede. Pero. Me veo muy amarilla en otro. Me veo muy, muy fea. Bueno. Nora Velasco, ¿cómo estás? Voy a empezar. Voy a empezar con mi ceja. Voy a maquillarme lo normal. ¿Cómo están? Vamos a ver. No me estés viendo. Vete por allá. Me pones nerviosa. Quítate de aquí. Compárteme, ándale. Se pone a verme con cara de borrego a medio morir. Según él, con tanto amor, dice. ¿Cómo ven? Me ataranta. Me pone nerviosa. Ya le dije que no me esté viendo. ¿Dónde estás? Primero me voy a hacer la ceja. Es día de brujas, ¿verdad? Me lo voy a hacer negra. ¿Dónde está el lápiz? Me lo voy a hacer negra. Entonces... Este no es. Este no es. les digo no hagan ruido voy a ser en vivo y parece que les digo griten como quieran y gusten y manden échenle gritos parece que les digo así me la voy a hacer negra es día de las brujas hay que ponernos la ceja negra bien negra negrísima Betina tormenta en Argentina siempre llueve en Argentina cada que te he escuchado me has dicho que está lloviendo en Argentina aquí ya se van las aguas se supone que ya no debe de llover ayer cayó una mini tormenta hola precioso hola precioso ahí si mírame ahí si mírame me voy a pintar pintar me voy a maquillar mi ceja negra ahí va ahí va me voy a maquillar 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 No vengas a dar guerra. No vengas a dar guerra. Gracias, trompudo. Le pregunta por qué está enojado. Si él es igual de berrinchudo, de chiqueado. Imagínense nada más. Los veo a los dos y digo... Bueno. Hola, Marta. ¿Cómo estás? ¿Trabajando? Hola, Marta. ¿Quieres enojado? ¡Mamá! 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 La voy a sellar con sombra. ¿Qué está esto? Lo tomo. Para que no se vea así como rara. Necesito que quede bien negra. Negra, 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 negra. ¿Cómo está? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sigan siguiendo la página de mi criatura. De mi retoño. Sigan su página de mi criatura. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Algo traí ese gato. Nunca lo había oído hablar. Bueno, maullar así. ¿Qué tienes? Hola. ¿Qué quieres? Hola. No, Fifi No Voy a hacer un maquillaje de Halloween Más bien un maquillaje dramático Que parezca de Halloween, algo así Esta es la idea Ahí está, creo que ahí están mis cejas Ahí están Esta, ¿verdad? ¿O cuál de las dos? Que nunca me salen igual, ¿eh? Eso sí, eso sí les quiero comentar Nunca me salen igual Gracias Gracias hola chismar cómo estás me voy a poner este fijador de sombras es un fijador de sombras en vez de corrector para mi párpado a de aquí está si tienes toda la razón llámala a Cicel ya no se ven tan disparejas y luego esta ya me la hice es que yo aquí la veo así como que ya me la eché a perder ahí está yo creo que hay ok sí gracias gracias Cintia Martínez bueno le seguimos ahorita ya el último me la peino tantito para que no con tanto maquillaje que me caiga encima al rato tengo que volverme a la marcar que sigue les decía que me iba a poner esto el primer de sombras que ya perdí que había encontrado que ya perdí ah que bueno gracias ayúdenme a compartir mujeres ayúdenme a compartir este es un primer de sombras que voy a utilizar para que se peguen bien mis sombras déjenmelo difumino tantititito que ya no y 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 voy a empezar a poner voy a usar solo esta paletita solo esta lo que voy a hacer al final esa y un rojo un rojillo pero quiero que reine el negro quiero que reine el negro en esto porque negro el negro porque me voy a poner esta diamantina en vez de glitter me voy a poner la diamantina en el párpado bueno no tan acá pero si de como de aquí para acá me la voy a poner esa es la idea voy a empezar con un tono con este voy a empezar con este ok ok ¿Qué pasa? 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 Ahora voy con el otro ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Ahí vamos. Yo creo que así, de este lado no se alcanza a notar tanto, pero les falta un poquitito más. Gracias. Gracias. Ahí quedó. Yo creo que ahí quedó. Voy a seguir con el negro. Gracias, Marta. Me da mucho gusto el apoyo que me dan, me da mucho, mucho gusto. No tiene ni idea. De hecho, iba a hacer esto. ¿Dónde estás? Más que se me van las cabras, mujeres, disculpen. Bueno, iba a hacer esto, más que se. Quiero que me quede bien, bien, bien negro aquí. Me lo iba, me lo iba... ¿Cómo se dice? Sí. ¡Más que se me va a hacer esto, ¿sí? No. Me lo iba. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y de aquí voy a sacarlo así, lo voy a difuminar pero para afuera, para sacarlo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Está más grueso el izquierdo o el derecho? ¿Cuál de los dos? Gracias. 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 Pablo. estoy haciendo video. con los dos celulares. con los dos celulares. facebook no me deja compartir pues estoy haciendo con los dos celulares. últimamente me castiga mucho. ¿Cómo ven? ¿Ahí quedó? ¿Ahí quedó? ¿Ahí me quedó? ¿Te quedó bien? ¡El azul! ¡El azul! ¿El azul? Sí. Para que te vea más bonita. ¡Ay! Bueno, sí. Me voy a poner el azul por aquí abajo. Aquí me voy a poner azul. La petición del niño me voy a poner azul en el parpador. Arriba no porque ya puse negro. Me lo pongo aquí abajo. ¿Aquí? Que me ponga azul. ¿Cómo ven? ¡No! ¿Sabes qué me voy a poner? Estas. ¿O qué? Para verme más bonita. Y a la azul me lo pongo abajo. ¿Qué te parece? ¿Cómo ven? Deja, deja, deja. Deja, no empieces. O hacer vagancias. ¿Y esto qué es? ¿De qué es? Se llama diamantina. De brillos. De brillos. Brillantina o diamantina, como quieras llamarlo. No lo agarres. No lo agarres. No lo agarres. No lo agarres. Y más y más. Y más y más. Sí. Para que te vea bonito. Sí, para que me vea bonita. Para que no se te caiga. No, pa. Trabaja mi marido en Pepsi. Le estoy haciendo promoción en la Pepsi. A ver si hay. Ahí me mandan unas regalías. Un dinerito por ahí. Sí. Bueno. Déjenlas. Hago un comercial gratis. A mí me gusta mucho el agua. Y no porque mi marido trabaja en la Pepsi. Pero a mí me gusta mucho el agua en la E pura y la Santorini. Se me hacen muy, muy ricas. Pero ahí trabaja el viejo en la Pepsi. Dice que le desfila la Pepsi. Él sí toma puro Pepsi. Todo lo que es Pepsi todo se lo toma. Bueno. Yo supongo que le ha de ir bien. Con las. Con las utilidades, ¿verdad? Pero bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Me voy a poner el. Ahí. Con este. Me voy a poner el. El pegamento. Para las. Para las. Para el glitter. Me voy a poner el. Dejamos. Vamos. A ver. Gracias. 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 A ver si no se me meten a los ojos, por andar de... ¿Verdad? Ahí voy. Gracias por ver el video 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 Voy a poner mis pestañas Mis pestañas bellas, hermosas ¿Sí saben lo que va a pasar con esto? Que no me voy a poder poner lentes y que estoy media segatona ¿Sí saben eso? Me quito esta colita aquí Vamos a ver el final, vamos a ver el final que tal queda, ahí voy, ahí voy Puras burras burras burras, ¿verdad? Pero pues, les iba a decir, no tengo nada que hacer, claro que tengo cosas que hacer, pero aquí estoy La dejo ahí, la dejo ahí para ponerle a la otra, a la otra pestaña A ver, ahí se no tiene la dejo, ahí se va a perder, ahí se va a tener colita Ya me voy a poner El de ahí Que feo Que feo Que horror Les dije que era un disfraz Un maquillaje dramático Para salir hoy día Hoy se vale Ponerse hasta el molcajete encima Pero se me ven los ojos Así bien caídos Esta vez quedó más Zahid Tráeme el cargador del carro Córrele Acá está Vuelale Vuelale Si me caen las pestañas No las puedo Se me caen los ojos Más bien No las puedo Ahí voy Bueno ya hice mi tarugada Ahora vamos con otra tarugada Verdad Tengo que ver Tengo que ver Este Mande En el volante ¿Volante? En el volante Recuerden que hoy nada más es para echar relajo Hoy no es Algo formal Hoy hay que ir hasta con el Molcajete Para que no me digan ¡Ah! Así te vas a ir Así me voy a ir Y ya perdí la bendita Tapadera No, pero sí Y con este Con este No, 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 no No, no, no ¿A más este? ¿Este? Sí Disculpen, nos voy a mover un poquitito Mucho Ahí estoy Ahora sí me medio Movi mucho Pero bueno ¿Qué sigue? Vamos a Ahora sigue lo Lo más difícil Lo más bonito ¿Verdad? ¿Las pestañas? No, las pestañas Ah, sí Aparte de esto Las pestañas Ahí voy Ahí estoy Aquí Ahora me voy a poner Mi base Pero ocupo Ponerme Esta blanca No Sí, esta me voy a poner Esta Esta blanca Vamos a poner Vamos a poner esta No le hace que me No le hace que me vea Ojerosa No le hace que no cubra La perfección Ya vieron los nuevos disfraces Que hay Hoy en día De De mamás Gracias Betina Muchas gracias Los disfraces De mamás Luchonas De mamás Desveladas Yo creo que ya no hay Disfraces En los disfraces Y ya lo Ya no ocupamos Hacer nada más Que Si ya lo traemos Las 24 horas Verdad Ahí está Dejen que se seque tantito Porque es como que Muy grasiento Para ponerle Lo que le voy Lo que le voy a poner Voy a usar Este polvo de arroz Muy amarillo Para sellarlo Pero Me espero tantito Porque si no siento Que se me va a hacer Así como una masa Imagínense Nos vamos a hacer Una boda Ay Ahí viene la boda De mi hermana Yo creo que así Me voy a ir Hay que Hay que ser como que La cereza del pastel Hay que llamar Tantito la atención A ver si así llamo Atraigo seguidores ¿Verdad? No se crean Corre de la fiesta Me voy a Me voy a ir sellando Pero vean Cómo queda este maquillaje No me gustó No queda todavía Vamos a irlo sellando Al caos que Que se selle Hay que sellar Bien selladito No le hace que me quede Me queda Me siento así Como que pegoteosa Como Rara Y Corre de la fiesta Corre de la fiesta Que tantito me siento acartonada con este maquillaje así como pues sigue acartonada y ahorita déjenme leer ahí estoy ya me dejé la ceja más para atrás donde estás ya así ahí estoy que sigue lo más bonito este pero este contorno me gusta no está tan oscuro voy a buscar dónde estás este este tiene algo que me gusta aquí no este tampoco no acá está acá está este SIS así y más café ahora dejare así me lo arriba más este Gracias. Ahí está. ¿Qué va a faltar? Mis ojeras, ¿verdad? Con esto me voy a hacer mis ojeras. ¿Qué va a faltar? En vez de darnos luz. Y ahora... Ahí estoy. ¿Qué sigue aquí? ¿Dónde estás? ¿Qué está? Yo conté la mía, pero ustedes no. ¿Qué está? 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 me lo voy a quitar a ver si es cierto que muy que si se quita ahí estoy es un maquillaje dramático ha inventado por mí ah gracias marta a ver si no parezco payasito, yo siempre debo de parecer algo verdad, dejen que se seque el glitter y ya le hago una barredita, me voy a poner mi labial, ya que se seque mientras se seca, porque le voy a hacer los últimos toques Seid, dile a Nayeli que me preste su sangre, su sangre, su sangre, su sangre, su sangre, ajá, artificial, ajá, ¿sí? Sí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor O sea, ¿ya te disfrazaste? Ella, mi hija se disfrazó de mamá, Lucho Naira, véanla Pobrecita de mi hija, diario me ayuda, diario la traigo en priega, pero el día que se case, ¿qué va a hacer? Yo no voy a poder ir a ayudar No, les dije que soy Tatiana, la reina de los niños Me dice, dice que una crucecita Bueno, ya, por ahí va la idea, ¿verdad? ¿Qué falta? Mamá, mi hija, ¿me puedes darla? No No, es que te estás haciendo video ¿A este? Sí, cinco minutos Cinco minutos Cinco Lisi Cortés, saludos Gracias, Janet Esa es la idea, mujeres Esa es mi idea, aprender cada día más No correr, no quiero correr porque No es mi idea Compré tres Tres de diamantina Y nomás veo dos Veo dos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Desde que se seque este labial Así me voy a ir a trabajar Pensaba quitarme la Hasta donde aguante las pestañas Así me iré La tiene la reina de los niños ¿No? Oh, pues Todavía Quiero que vean el resultado ¿Qué? 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 ¿El papá? ¿Esta papá? ¿Qué? ¿Quieres un plato, no? ¿No? Sí ¿Qué? ¿Sí, cómo es? ¿Qué? Ahorita no me la sé No me la sé Ahorita no me la sé Ay, voy Ahí voy, ahí voy Vamos ahora sí A poner bananas Necesito verme menos cachetona Ahorita no me la sé ¿Qué, mi amor? Ahí estoy Mis últimos toques finales serían... ¿Dónde dejé? Se me pierde todo ¿No será que me... Ya estoy... Mi último toque... Ay, cabrón Sí se alcanza a notar Dice que sangre ¿Qué tal? ¿Ya vieron que no se corre a mi delineador? ¿Ya vieron que no se corre a mi delineador? Una lagrimita Porque una madre llora lágrimas en sangre Y mientras Mónica llora ¿Ya vieron que se me marcan mis arruguitas? Estoy comiendo las lágrimas ¡Mamá, mamá! ¿Mamá, mamá? Mánden Mánden Ahora se estoy tragando Ya quedé ¿Cómo me ven? Chicas, ¿cómo ven? Ahí voy, ahí estoy ¿Me vieron? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado últimamente Gracias por haberse aguantado hasta aquí Las invito a que me sigan Las invito a que le den like a la página Las invito a que se unan a mi changarro, mi negocio Crezcamos juntas, hagamos un grupo gigante que cause envidia Verónica Ramírez, hola, ¿cómo estás? ¿Y la sangre? Pues ahí está la sangre Según eso, ahí está la sangre Quiero agradecerles Me suelto el cabello de loca Ah, Laura No ocupo, me subo al coche Y en cuanto empiezo a manejar Se empieza a hacer así, miren A ver, ven alborotamelo Para que me peiné hace rato ¿Verdad? Entonces quiero invitarlas a que me sigan Quiero invitarlas a que conozcan más de mi negocio De, pues ahora sí, de la carrera Emprendamos un negocio juntas Emprendamos algo que nos deje Dinero Ahora sí que es lo que todas andamos buscando dinero Trabajar, mejorar Pues ahora sí que trabajar para ganar No para trabajar para que ganen los demás Sino que trabajemos juntas Si tú ganas, yo gano Y si tú, y si yo gano, tú ganas Entonces hagamos el esfuerzo, el intento Para hacer algo productivo Crezcamos en, crezcamos juntas Conozcanme, conozcan la carrera Y pregúntenme todas las dudas Y únanse Únanse chicas No se arrepentirán Vean Yo al poco tiempo ya he tenido grandes frutos Luego los presumo ¿Qué tal? Así nos iremos a trabajar Cuídense mucho Bendiciones y disfruten el día Yo no digo que se celebra Halloween Que para adorar al diablo Y no sé qué cosas No es cierto Se celebra Halloween Con el pretexto de pasar un buen rato Y que nos regalen dulces A ver si me regalan dulces Bueno, muchísimas gracias Y bendiciones a todas Gracias por haber estado aquí Denle like a la página Síganle Activen la campanita de De Notificación Para que les avise cuando haga video Chicas Los invito a seguir a mi retoño Síganlo Síganlo, síganlo, síganlo Muchísimas gracias Gracias Verónica Saludotes Pues ahí estoy Ahí estoy No creo Es que se pone muy peligrosa la zona Cuando piden Halloween Capaz de que nos agarran a pedradas Por ahí Pues para qué Para qué andamos haciendo peligrar A los chiquillos Mejor luego se los recompenso Llevándolos a algún lado Cuídense mucho Hasta luego Mujeres Gracias por haber estado aquí Por haberme aguantado Gracias Gracias Gracias.